El fútbol es el gran nivelador, suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. Todo en la cancha preparado, los jugadores listos ya también para arrancar un compromiso del que se ha hablado muchos días ya. A continuación y para ponernos las pilas, Brasil frente a Bolivia. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio obviamente y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido garantizado que va a haber goles. La canarinha que hoy formará con este equipo. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Empieza a moverse la pelota. En la cancha la verde-amarela que arranca el partido. Col İyiерь. Cuando yo me migrabe la mano, вам abrabe la puerta. 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15. Neymar Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Ahí lo tiene Ojo atentos con esto Jugado de peligro y muy temprano Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones El centro de la olla Jugada desperdiciada Rechazan la pelota La pelota que se va por el fondo Corner para Brasil Tiro de esquina justo al corazón del área Pelota que cae directo a los puños del arquero Por ahí no la puede perder Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador Mirá Lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Eligió la parte derecha Y le dio con todo Antes de salir Ya empezó a festejar Ahora están festejando A puro ritmo de zamba Con ese marcador La ha dejado la pelota justita El rival Interceptando el pase Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Valiosísima intercepción de pelota Esa barrida pudo terminar en penal Lo están presionando cerca del área Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se viene bien pegadito la raya Y la pelota aquí le queda Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Bien abierto Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Y ahí está la presión Recuperando la pelota Ese buen cintro Era bueno el cintro No lo aprovecharon Va la pelota larga Y parece que va a llegar Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Ahí va habilitado para definir Qué buen servicio Lo deja de carregol No creo que este haya sido el final Que esperaban Se viene el rebote Ha pesado mucho la presión En la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Ahí está el tiro No se le dio Con eso Que fue lejos igual Cuando te tenés fe Hay que pegar Silencio Marito Escuchá Todos los suspiros De alivio Me agrada Y no nos deja de sorprender Este jugador Le pega de cualquier lado Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Buena pelota entre líneas Hay chance Balón al espacio Ha estado fenomenal El arquero Álvarez Balón cargado de peligro Muy fácil Disparo Le llegó demasiado fácil El balón Fácil recuperación del balón Atento que mira el arco Uy lo cerca que ha estado Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Se anima y le va a dar Esa pelota se va por el costado Y lateral Álvarez Álvarez Se les escapó la chimbomba Ahí se vienen los brasileños Atacando por la banda Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Juega la pelota De regreso Y ahí le pega Y el amarito Lo que le tiraron Un peluche Un disparo muy lejano Ahí la tiene Desde la banda La canarinha Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Ojo que le puede empatar Brillante atajada De la del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Para que lo hubieran tirado Un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien El arquero parado Para mí que no hay duda Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga La imagen Es fuera de juego El árbitro levantó la bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro pita Después de haberlo visto Al banderillero Hay que callarse Pegá media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si la tenía que levantar O no la bandera Sí, señor Controla la pelota Se va metiendo En campo contrario Esa pelota que queda Botando en el medio Han conseguido Con la presión Incomodar al rival Y se va la pelota Brasaca de arco Era buena la intención Pero les cortan el balón Es buena esa pelota Llevan los puntos Del arquero Muy bueno El robo de la pelota Buena ocasión Desde la pelota Quinta para Brasil Lateral Sigue tirado No se levanta Y postea Interceptando el pase Buen disparo Gran atajada Pero sigue el juego Decide reventar La pelota Habrá Tres minutos De tiempo agregado Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Ojito Es una gran bocha Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Buen centro La gran pregunta Es a donde iba el centro Desde ahí le pegó Había que pegarle Desde tan lejos Y ha convertido Desde ahí En otro momento Suena el silbado Es ahora Como nos ponemos Las pilas Para el segundo tiempo Toca y toca Por los costados Le pega fuerte Ahora tuvieron Una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico Me sacaba y seguía Ahí se vienen Los brasileños Atacando por la banda Le sacan de encima La pelota Quien va por ella Ha tenido Una muy buena Primera parte Ha sido Creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Se asoma De la beclara Esa pelota Se va por el costado Y lateral Llega muy bien A reventarla Es buena Es buena Pobre el tira libre Empala la pelota Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Y esa pelota Que regresa al área Coloca el disparo Eso era todo Todo lo que tenía Este muchacho Para pegarle a la pelota Con eso Fue todo Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos ¡Ahí ve el disparo! Vaya oportunidad Que se acaba de perder De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Mucha pasividad De este equipo Esperando Nada más Aguardando Timorato ¡Ah! Este muchacho Ni de hermoso Lo contratarían Va de nuevo Con la entrega Su compañero Ahí la tiene Desde la banda La canarinha Ya está preparado El cambio Van por afuera Muy bueno Lo del arquero Se termina El peligro Ahora que tienen La pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Esta pelota Que se va bailando De un lado A otro En los pies De este equipo Es como un vals Ha conseguido Muy bien Ese balón Fácil recuperación Del balón Va la pelota Y parece que va a llegar Se viene atacando No está solo Y ahí le pega la pelota Ha mandado la pelota Lejos de su área Saque de costado Para Brasil Y está todo preparado Para que se realice El cambio No está para nada Continto Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Atento que desde ahí Le puede pegar Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Álvarez Ahí se abre Pásame el que hace Y sigue Con su magia Tocando el balón Va a haber un cambio En el próximo parón Del juego Ya estaban Me parece Varias piernas Cansadas Va a tirar La pelota Para afuera Es buena Esa pelota Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Esa pelota Se va Por el costado Y lateral Ojo Ojo que el técnico Empieza a mover El tablero Se viene El saque De costado La dejada La pelota Justita El rival Un partido Un partido De ida y vuelta No se define Todavía Esa pelota Va por el costado A Pina Se le ve El balón Pero es buena Entrada Atento Que mira el arco Casi estaba El empate Matador Y de sorpresa Le pegó De larga distancia Y pasó Muy cerquita Del arco Casi logra El empate Ojo Que pueden hacer Mucho En 5 minutos Todavía Lo pueden Enfatar Buena pelota Por afuera Ese buen cintro Llegó La bocha Al área Y la rechazan Ahora parece Que el córner Toma Se con provecho Lleve El córner Al centro Del área También pintaba Y terminó En la nada Surte Efecto La presión Y les ha quedado De nuevo La bocha Balón Que les queda Justo En el cinturón Del terreno Ahí va Habilitado Para definir Clarísimo La tuvieron El arco Que toma La pelota Como un imán Balón Interceptado No ha completado La jugada Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar Una pelota Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar Al arco A Evan La levantada Que le haga En caso El asistente Y ya Que arranca El partido De nuevo No se que tanto Protesta Si señor Usted tiene Toda la razón Del mundo Era posición Adelantada Y hay que Coder Aquí encontramos Mario Verdaderamente La ambición De dos equipos Que querían Sacarle provecho A este Partido amistoso Muy disputado Pero Un gol Ha sido La diferencia Dos equipos Gómez Dos equipos Encuentos De nuevo Lo sub